Más allá de un cuerpo de hombre, al de mujer, no, eso no cabe en mi cabeza de macho, ¡a que te doy una somanta, niño! Mírala a la sombra de su pelo, jugándose a una carta, soltando la rienda, dejándose la piel en un suspiro, pidiendo guerra a la flor del temperamento. Y al igual que tú querías vivir en los lunares de los volantes de oro, quería yo vivir escondido en la calle. Ella, brasa y llama de mil colores, pura candela, nunca ceniza. ¡Puñetazo, puñetazo, puñetazo, puñetazo! Y cuando mataron a mi vida, ¿qué más da? Lo mataron. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de la gran puta! Le arrancaron la peluca y los pendientes. Le pegaron más hostias que en la cárcel, Lola. Le pegaron más palos que en plena dictadura cuando la policía le torturaba y le desmaquillaba la cara, escupitado. Y la transforma, o son las lágrimas que me nublan la vista. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Y hasta que diamos, me mueres el dedo.